Nuestro compañero Rafael García de Cosío ha acudido al desfile para recoger las impresiones de los asistentes. Día pasado por agua en Madrid, un cielo completamente encapotado, algo que no ha evitado que la muchedumbre se acercara a las inmediaciones del paseo de la castellana para ver desfilar a los suyos. Aunque el verdadero desfile de la fiesta nacional se ha producido aquí con la gente al acabar la parada de los militares. ¿Lo que más ha gustado? ¿Los tanques y los caballos? Sí, es la primera vez que vengo y me ha gustado mucho. ¿Sobre todo qué? Pues los caballos. Pues los tanques estaban muy bien también. ¿Pero lo habéis visto o ha ido muy rápido? Iban bastante rápido, pero como dejaban huellas de colores... Los caballos. ¿Caballos? ¿No huelen un poco mal? Los tanques. ¿La primera vez que vienes al desfile? No, todos los años. Todos los años. Sí, sí. Sin falta ninguno. Sin falta ninguno. ¿Llueva, nieve o haga viento? Aún así nadie se ha olvidado del tiempo. El cielo gris estaba en mente de todos. Sin falta. Este año estaba complicado por el tiempo, pero... ¿Se ha atrevido? Sí, sí, sí. Nos han traído ellos, son ellos quienes nos traen. ¿Es la primera vez que le ha llovido? ¿Qué ha hecho este tiempo? Bueno, ha habido... es que son tantos años que ya a lo mejor no me acuerdo, pero sí. También da igual, ¿no? Da igual. Sí, se puede venir de todas maneras. Pero la fiesta no solo es nacional, también celebra la hispanidad. Y los latinos son también una parte importante de la población. Sí, bastante. Yo quiero ser como ellos. ¿Sí? Como los del ejército, de las fuerzas... ¿Del aire? Sí. Más que la tierra. Sí. ¿De dónde es? Ecuador. Efectivamente, se celebra el día de la hispanidad, ¿no? Motivo orgullo. Pues muy bien. Entre tanta multitud, además de los miembros del ejército, ha habido quien ha hecho su agosto en la mañana del 12 de octubre. Bueno, se venden los globos a un euro y la bandera también. ¿La compra mucho? Sí, bueno, hay recesión, pero por eso tenemos un globo a un euro. La hemos pasado bien. Hasta luego.